¿Qué tal seguidores de Noticielos? Encontramos transmitiendo desde la carretera del Salto Vial Verde en su curso con la calle de Isla Palma, en la colonia de Armita. Aquí se registró un fuerte incendio en una cartonera, con lo tanto las llamas alcanzaron hasta los 15 metros de altura. Al lugar arribaron elementos de bomberos y protección civil del Salto quienes ya se encargaron de apagar las llamas. De momento se desconoce qué fue lo que inició la conflagración. Sin embargo, esto está causando problemas viales para todos los que circulan por la carretera Chapala, en dirección hacia la zona del Nuevo Periférico. Reportó para Noticiel, Antonio Nerín.